Mi café Tu estas muy lejos Tu estas mas cerca para verla mas chula Chicas a mi se me olvido por completo de Wifi que Wifi esta hablando tanto con Wifi y tenemos un rato aqui juntas ya Y nada la busque Y esta como una loca No pero la voy a poner glamour ahora la voy a maquillar Tengo aqui todo seteado para hacer un maquillaje Justo y necesario que me diera un maquillaje para que ustedes me vean antes y despues Si disculpen no las fases Mira mi carita de sueño todavia Y eso que nos bebimos un café Estamos aqui chismeando Tenemos ya como dos horas chismeando Y no es mucho nada Y no es mucho nada Pero la conversacion hacía falta Te salio en los videos no he hecho nada Mira el tatuaje de Winnie A mi me gustan los tatuajes A mi me da miedo hacermelo Ay bebe como de chula Te vas a tu grilleria baby Pronto voy a hacer una pagina Oh Winnie va a hacer un canal Estoy loca harta de decirle Que abro un canal Porque ella es muy buena Solo si me van a seguir la abro Si ustedes la siguen Dejen aqui un comentario Que ustedes la van a seguir Para que ella se anime Porque estoy cansada de decirle Ella tiene mucho talento Es muy inteligente Es demasiado 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 creativa Me van a apoyar si la abro No de verdad buena y bien creativa Y tiene muchas ideas Muchas mas que yo Yo se que si ella se abre su canal Va a llegar muchisisisisimo mas lejos que yo Pero ella no se anima Soy muy vergonzosa Solo hablo cuando estoy con ella Oye Y ustedes la ven en la calle tan sociable Yo soy todo lo opuesto Yo soy bien tranquila Fuera de la cámara En la cámara yo soy bien abierta Y ella es lo contrario En la cámara ella es súper tímida Siempre se lo digo Ella es la cámara súper tímida Pero fuera es bien bien sociable Demasiado Me paso de sociable Demasiado sociable Y yo soy todo lo opuesto Soy callada Tranquila Calmada Muy reservada No me hablo así tan fácil con la gente Soy... Por eso es bueno Si soy bien reservada Entonces pues nada chicas Por eso si ustedes me ven en la calle Y si me ven rara Ustedes pueden saludarme Decirme lo que ustedes quieran Yo me encuentro con gente No es que sea odiosa No es que sea odiosa Es que soy callada Reservada Si ustedes me hablan Yo le hablo Es que no tenemos una cara seria Igual yo en la calle me veo Como que muerdo Pero no muerdo Soy muy nice Si Porque hay Se ha presentado personas Que siguen a Patricia Y ella me ve en la calle Ay tu eres Winnie Y yo yo si Pero si me pueden hablar Si igual Es muy chevere Y más ella que vive en Nueva York Ustedes la que me siguen La mayoría vive en Nueva York Pues si la ven a Winnie La saludan Es como verla a ella Me ven a mi La ven a ella Y me hablan igual Bueno nada Chicas Déjenme dejarla Que vamos a hacer el maquillaje a Winnie Que ya es tarde Y tenemos que queremos hacernos las uñas Queremos comer Queremos hacer tantas cosas Y no hay tiempo que se está yendo volando Son las 3 de la tarde Ok Pues vamos Nos vemos un ratico Y te la voy a enseñar Ten pendiente para el video del maquillaje Bye Bye Bueno chicas Bueno chicas Estamos aquí Ya a escuchar la música Siempre se me voy a bajar antes de hablarles Está muy claro porque estoy aquí con Winnie Ahí está ella El maquillaje Súper preciosa Les voy a enseñar un platico Porque ella primero se va a hacer el pelo Quiere hacerse el pelo Para salir bien En el video Entonces Nada Ella se va a hacer su pelo ella misma En lo que ella se hace el pelo Yo me voy a dar un bañito Para salir Porque me voy a hacer la suya baby Yo me voy a hacer la suya Estaba horrible Miren que asco Y a comer algo por ahí Porque Hay hambre Jejeje Y nada Pasamos súper bien con ella Como siempre Y nada Pues nos vemos un ratito Muñecas Y muñecos Que los muchachos siempre se ponen celosos Y dicen Ah, ¿por qué no nos saluda a las chicas? Ah, solamente saluda a las chicas Y nos saluda a los chicos Y esto y lo otro Pues chicos Ustedes también Bueno, ya las dejo Me voy a dar un bañito ahora Hola chicas Hola Ya nos maquillamos Miren el maquillaje Que bello Ahora vamos a ir a comer Que tenemos un hambre Y pues me encantó Como siempre Miren que bello se me ve el maquillaje Will me hizo la línea Como hacia afuera Y me encanta Tengo que practicar Porque me hace ver las caras Mucho más bonitas El maquillaje es mucho más bonito Es lo único que yo sé hacer Jajaja Y si estamos acá Ya listas para salir Les vamos a enseñar ahorita Y grabar lo que hagamos Y pues nada Nos vemos Bye Bye Te dije bella Si pues esa panza como que Hay que aclarar eso Jajaja Aquí está con Will ¿Está? Oh Si Ahora vamos a ir a comer Porque hay un hambre Tengo un hambre Tenemos un hambre chicas Miren el labial más precioso Me encantó Este es el ¿Cómo se llama este Winnie? El labial del color Black Currant Black Currant De De L.A. Gear Lo que son mates Me encantó Ya me lo dejó Me iba a comprarlo ahora Pero ella me dice que coge el Deji Que ella me compra otro Que ella compra otro para ella Porque ella pasa todos los días Cuando los venden Está abierto baby Entonces Pero esas chicas Ay Dios Están los carros Entonces Uy que es frío No te quiero cuando yo No te quiero cuando yo Están los primaveras En ese momento se piensa Terminarte Y que yo Porque Oye ¿A ti le cayó algo? ¿A ti le cayó algo? Pensé Pues sí chicas Ahora vamos a ir a una buena pica Ay Vamos a ir a comer Eso para donde No me parezco a mí Pero soy yo Soy Whitney Mi pelo ya está largo Ay si Ya te sigo mucho Mira tu fondo Ay si miren Miren ese pelo Mira ese pelo Todo natural Para que no haya tensión Bueno no hay colocado No hay colocado No hay colocado No hay colocado Yo tengo secciones No hay colocado No hay colocado No hay colocado No hay colocado Bueno no me la puse ayer Tenemos hoy mismo la vida Las dos hoy En ese me llamo Twinny Mira que bello Mira el maquillaje Me encantó El maquillaje también Mira el maquillaje que le hice a Whitney Que bello Mira que bella se ve Me encantó Esa maquillaje en negro Esa es dramático Baby ¿Dónde vamos entonces? Donde sea ¿Qué quieres comer? Lo que sea Bueno bonito y barato A ver ¿Dónde podemos ir por aquí? ¿Quieres comer peruano? No No tu quieres No que se yo ¿Quién es la que está Conmigo? O no se Peruana Colombiana O Dominicana O Dominicana ¿Qué te quiere? A ver A ver A ver Yo diría que estoy Plasmada con esa mirada ¿Para saber para que la hubo? A ver ¿Tú qué prefieres amor? A ver No se A ver A A No se A ver Por aquí Un restaurante Allí A ver A ver Si A ver 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 Y luego de este video va a ser un maquillaje de una receta que les hice y no lo he subido todavía, de un pastelón dominicano Ay, más rico que se veía y no me guardaron Y bueno que estaba Eh, nada más de pan de por aquí, o por aquí tengo que doblar Eh, nada, ahora estamos yendo al bufet ese, que ya hemos ido como dos veces baby Una Una sola? No, dos baby Una No, yo creo que dos Una, 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 una sola Oh, contigo yo creo Yo he ido con Manuel he ido varias veces Y con mami No, baby, porque hemos ido a tu sitio Oh my God, tenemos mucho que nos vamos a Olive Garden También Pero mucho La dieta La dieta La dieta, el pan ¿Sabes por qué contigo yo no he vuelto? Jamás he vuelto Ni yo Porque donde Winnie vive, Olive Garden es bien caro Ay, sí, en Nueva York es súper caro Y red bluster, por aquí hay mucho más económico Bastante más Ay, porque imagínate, en Nueva York todo es más caro la renta, todo, todo Bueno, algunas cosas, porque en la tienda yo creo que la ropa es más barata Bueno, muchos especiales, pero como quiera es bastante caro No se voy a vivir en Nueva York Yo te he dicho a ella que se mueve para acá, para New Jersey Todo se queda allá Y nada Bueno, esa es la que estamos Lo voy a grabar un poquito en el buffet Ay, ya cambió la luz Lo voy a grabar un poquito en el buffet ahorita, para que vea más o menos la batidita que tiene Y nada, a comer rico, rico, rico Porque, ay, ahí hay mucha batidita en ese buffet Nos gusta bastante Bueno, a mí me gusta bastante, no sea Winnie Bueno, pues la dejo, chicas Aquí está el buffet Ese está el que vinimos la otra vez, muy rico, pues Y nada, aquí estamos, a ver qué es lo que Ahorita les enseñamos lo que comamos Pero no nos juzguen Porque tenemos mucha hambre Estamos allí Me pusiste los cabellos negros, como yo andaba Tienes que vino esa Winnie, preciosa Ya estamos aquí en el buffet Hay mucha gente Y tú sabes que no va a haber tanta gente Ahora vamos a comer Gracias, aquí estamos chicas Esta es la primera vuelta Bueno, pidió el cuyo eso Y aquí está el postre Esos son marshmallows con chocolate Y coche de chocolate ¿Qué es esto? Durazno Y pudín Bueno, y pide y cogió eso Ay, sí, yo la trago así Y ya, de aquí ya nos vamos Tenemos una llenura Usted no se imagina Pero el postre no podía fallar No, el postre no podía faltar No, el postre no podía faltar No, el postre no podía faltar ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Ya estoy llevando a Winnie a la parada de... Para irse por casa Para irse por su casa Ya tengo un fría de ella No mentira, yo la amo No mentira Que se atreva Que se atreva En unas alturas Hemos comido tanto, chicas No, pero yo estoy... Ella sabe que... Yo voy como un sueño Está muy bombada Que no puedo... Los ojitos se me cierran solos Sí Es que comimos mucho Comimos mucho, demasiado Pero estaba buena Pero comimos demasiado, demasiado Imagínese buffet Tanta tentación, tanta comida Tú puedes comer todo lo que tú quieras Imagínate ¿Cómo uno no va a comer? Ay, no, ese postre El postre, mi chocolate Ay, mi chocolate Ay, sí, estamos tan cansadas Pudín de todo Sí Estamos con una vallenita Y estamos ahí Un sueldo Estamos abatidos Ay, yo ahí que va a aparecer Me parece que si no se va a pique Porque, de verdad Y es tarde Es tarde Mañana trabajo Tengo sueño He dormido mucho estos días Pero, ay, no Ya, tummo Hay que descansar Hay que descansar Pues nada, chicas Nos despedimos ya El día de hoy El día de hoy Sí, ya Está bueno por hoy Eh, nada Espero que les haya gustado el video Y que, nada Que nos apoyen Que nos den like Para saber Para saber que les gustó el video Comenten, comenten Comenten Cosa buena solamente Sí Eh, y nada Pues nos vemos En un rato Bye Bye Mira, mira que belleza No, un video, baby Mira, mira que belleza No, un video, baby No, no, no No, no Bueno, chicas Hasta aquí ya el video Ya Mira Hasta aquí el video de hoy Eh, nada Quería mandar un saludo muy especial A mi amiga Ibelis Eh, gracias mi amor Por tu apoyo siempre Tú sabes que te amo Que te adoro Y nada Un saludito para ti Y para todos ustedes que me siguen siempre Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Ya es bastante largo Espero que no se haya aburrido Y pues Nada, nos vemos en la próxima Bye Los amo Los amo